Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video resumen de la novela ligera de Mushoku Tensei. Mi nombre es Ezio y en el día de hoy les traigo la segunda parte del volumen 3 y con este video damos por finalizado dicho volumen y quédense hasta el final ya que vamos a hablar un poco sobre el futuro de esta novela y como siempre decimos recuerden que las imágenes utilizadas en este vídeo pertenecen tanto al anime como también a la novela ligera sin mucho más que agregar espero que este vídeo también sea de su agrado y disfruten un buen rato viéndolo comencemos El primer día como aventureros había comenzado y se dirigieron a la residencia Meisel lugar en donde habían reportado al animal perdido allí los atendió una niña con apariencia de lagarto de alrededor de unos 10 años ella quedó muy sorprendida cuando conoció el nombre del grupo pero nunca demostró ningún temor hacia ellos el plan iba muy bien todos debían relacionar ese nombre con algo bueno luego de hablar un rato con ella les dio algunas indicaciones de cómo era su gato perdido Meisel describió la apariencia de su mascota y que había desaparecido hacía tres días luego Richard acarició su cabeza y le hizo la promesa de que encontrarían a su mascota a como de lugar después de todo era una niña y él iba a hacer todo lo que tenía a su alcance para ayudarla con esta declaración decidida y esperanzadora Richard avanzó hacia el frente para dirigir el camino luego de entrar en varias calles y de encontrar huellas y algunas pistas que sólo Richard podía ver terminaron caminando a través de los suburbios por algún tiempo pero eventualmente Richard se detuvo en frente de un edificio afirmando haber encontrado el lugar que buscaban frente de ellos se veía una especie de entrada subterránea de donde provenía un denso olor animal Richard no podía detectar a ninguna persona dentro de ese lugar pero sí afirmó que había varios animales al entrar se podía ver un largo pasillo oscuro y en la parte más profunda del lugar estaba completamente llena de jaulas con innumerables animales encerrados allí finalmente entre todos esos animales Richard encontró a la gata que buscaban pero más que un gato parecía una pantera negra era enorme mucho más de lo que Maisel les había dicho y lograron identificarla gracias a un collar que tenía puesto con su nombre ahora que la hallaron solamente quedaba pensar en cómo llevar este animal hasta su casa pero justo en ese momento Rudy se da cuenta de que la gran mayoría de los animales tenían algún collar o algún objeto con sus nombres y esto les dio la pauta de que eran casi todas mascotas luego Richard sintió la presencia de unas personas ingresando al lugar ellos no tenían otra opción más que enfrentarlos ya que no había otra salida eran dos hombres y una mujer uno parecía una especie de insecto la mujer tenía aspecto de abeja y el otro hombre parecía un lagarto luego de dejarlos inconscientes y de maniatarlos uno de los hombres despertó y empezó a gritar pero se tranquilizó luego de que lo habían amordazado ahora que tenían la situación bajo control deciden hacerles un pequeño interrogatorio cuando Rudy le quita la mordaza al hombre y empieza a explicarle lo que quería saber el hombre le dio una patada en el estómago haciéndolo volar varios metros hacia atrás y cuando él estaba intentando pararse escuchó a Eris gritar inmediatamente pensó que quizás el hombre la había tomado pero no se trataba de eso Richard había atravesado su garganta con su lanza al retirarla un gran chorro de sangre salpicó todas las paredes él había muerto sin decir una sola palabra y Richard lo había asesinado a sangre fría por el simple hecho de haber atacado a un niño no fallarle nunca a tus compañeros y no lastimar nunca a un niño era el ideal de Richard y su honor como guerrero pero en esta ocasión se le había pasado la mano Rudy estaba totalmente aterrado pero no porque acababa de ver morir a alguien delante de sus ojos sino por la frialdad que demostró Richard de todas maneras Rudy le explica que no puede ir matando a cualquiera por simples motivos como este pero es difícil hacer cambiar de parecer a Richard la insistencia de Rudy no es simplemente moralista también es por mejorar la reputación de los super y si él mata a cualquiera que considere malvado por hacer cosas tan ínfimas como esta nunca iban a lograrlo Rudy pasó un rato largo explicando las razones por las que no debía matar y aunque sus palabras no habían sonado completamente convincentes Richard asintió con la cabeza y eso era todo lo que importaba luego de interrogar a la mujer abeja y al hombre lagarto cuyos nombres son Halil y Biskel terminaron confesando que ellos atrapan mascotas para que los dueños las reporten como perdidas y así ellos poder completar las tareas de mascotas perdidas con mucha más facilidad y si nadie las reclamaba las dejaban ir lo que hacía este grupo no era justamente ilegal pero el problema real ahora era que ellos sabían que Richard es el verdadero fin del camino luego de la charla que tuvo con Rudy lo cual significaba que el plan de cambiar la reputación de Richard podría fallar había que hacer algo con ellos y las opciones no eran muchas por ejemplo dejarlos ir simplemente amenazándolos de que no hablen entregarlos a las guardias para que casi inmediatamente queden libres y quieran vengarse de alguna manera asesinarlos o hacer que se unan a ellos para poder vigilarlos de cerca luego de pensarlo por varios minutos Rudy decide que lo mejor era que se unan a ellos ya que juntos podían hacer dinero mucho más fácil por supuesto que esto no le agradó para nada a Richard pero el plan era sencillo estos criminales podían ascender al rango C pero no lo hacían para poder tomar trabajos de rango E y ganar dinero más fácilmente entonces si ellos suben de rango podrán tomar trabajos más complicados como por ejemplo misiones para asesinar monstruos de rango C o B y fin del camino tomará los trabajos del tipo de mascotas perdidas en simples palabras el plan consiste en intercambiar sus trabajos en secreto y luego Rudy les daría un pequeño porcentaje de las ganancias y por último lo que debían hacer era esparcir por toda la ciudad que fin del camino era un buen tipo y con esto no solamente estarían ganando dinero sino que también estarían mejorando la reputación de Richard una vez dicho esto acordaron encontrarse cada día en la puerta del gremio al día siguiente se reunieron como habían acordado y ni bien pusieron un pie dentro del gremio no copara se les fue encima de ellos este tipo parecía vivir en ese lugar luego de que los molestó por un rato se dirigieron al tablero de anuncios entre muchas opciones estaban las misiones de cosecha de plantas y las de recolección de objetos de monstruos el primer trabajo que tomaron fue de recolección de pieles de coyotes packs había sido una tarea muy agotadora Richard y Eris mataron ola tras ola de monstruos por varias horas mientras que Rudy se encargaba de despellejarlos una vez que terminaron Richard les enseña que cuando se mata un animal se debe quemar su cuerpo y también enterrarlo ya que si no volvería como un zombie y esto se aplica para todo tipo de ser vivo para cuando terminaron de transportar todas las pieles había oscurecido por completo y el primer día de trabajo había sido muy satisfactorio al tercer día fin del camino había ascendido al rango E y ahora que habían hecho algo de dinero era hora de comprar algunas ropas adecuadas para los encargos del gremio y otras cosas útiles rápidamente pasaron unas tres semanas y el grupo había ascendido al rango D para que un aventurero de rango F alcance el rango E necesita completar satisfactoriamente 10 trabajos de rango F o 5 trabajos de rango E consecutivamente para pasar al rango D se necesita 50 trabajos de rango F 25 trabajos de rango E o 10 trabajos de rango D consecutivamente ese patrón permanecía igual para los rangos más altos a pesar de que el número comenzaba a hacerse considerablemente más grande por otra parte la degradación también era una posibilidad para aquellos que fallaban repetidamente Halil y Biskel habían estado trabajando muy duro para completar trabajos de rango F y E para fin del camino ahora que eran rango D y tenían acceso a las misiones de rango C podían pensar en romper el trato con los cazadores de mascotas pero por el momento es bueno seguir teniéndolos cerca hasta alcanzar el rango C y abandonar la ciudad al entrar al gremio Rudy vio un anuncio muy interesante acerca de encontrar y derrotar a un monstruo desconocido en el bosque petrificado la recompensa era de 5 monedas de chatarra si lo encontraban y 2 monedas de hierro si era derrotado era una recompensa muy tentadora aunque sonaba muy peligroso pero después de pensarlo por un rato decidieron tomar el pedido y fin del camino se dirigió hacia el lugar el bosque petrificado estaba un día de viaje completo era un lugar donde los árboles crecían con forma de huesos y ramas dentadas el bosque yacía al lado del camino principal de esta región y a cortar camino a través de él les ofrecía a los viajeros una ruta más corta hacia la siguiente ciudad pero ya que el bosque era el hogar de los peligrosos monstruos ejecutores los bosques de rango B y anacondas almendra solo los comerciantes realmente apurados lo hacían y siempre contrataban a varios guardaespaldas experimentados los bosques en este mundo eran sin excepción los lugares más peligrosos pero aquellos que se encontraban en el continente demoníaco eran particularmente mucho más peligrosos justo afuera del bosque tres grupos se habían encontrado el grupo de rango B Superblazers el grupo de rango D los duros de la aldea Tokurabu y finalmente el grupo de rango D fin del camino cada uno de los líderes se acercaron para una reunión cuando los grupos de aventureros se encontraban con otros en lugares como este era completamente normal que se detuvieran para tener una discusión rápida aparentemente había sido notificado más de un trabajo en la misma zona en un principio pensaron que se trataba de un error del gremio pero las tareas eran diferentes el grupo de Blaze debía cazar unas cobras de colmillo blanco y el grupo de Kurt encontrar unos huevos extraños cada uno tomó su camino luego de la reunión y Rudy explicó a sus compañeros cómo estaba la situación pero antes de entrar al bosque Richard los detiene y muestra una gran preocupación por los niños de Tokurabu ya que él piensa que no son lo suficientemente fuertes para sobrevivir en el bosque y que deberían ayudarlos a Rudy no le parecía una buena idea pero accedió a seguirlos de cerca y sólo en el caso de que estén en verdadero peligro ellos intervendrían ya que él considera que si ven las verdaderas habilidades de Richard todos se darán cuenta de que realmente es un super comenzaron a seguirlos de cerca y notaron que estaban realmente en peligro ya que eran muy descuidados y no se dieron cuenta de que estaban siendo rodeados por algunos monstruos Kurt y sus amigos muy pronto se encontraron cara a cara con un ejecutor al que notoriamente no habían visto el ejecutor era un tipo de monstruo humanoide de los restos zombificados de alguien que había sido un aventurero en vida ellos estaban equipados con espadas enormes y vestidos en armaduras muy pesadas y a pesar de que no son muy rápidos estos son monstruos de rango B debido a su gran fuerza y además su equipo se disuelve en el aire cuando mueren por lo que no se obtiene nada derrotándolos Richard rápidamente sintió que ellos necesitaban de su ayuda pero Rudy lo detuvo los niños comenzaron a correr y dejaron un poco atrás al ejecutor pero de pronto un grupo de anacondas almendra apareció frente a ellos estos monstruos serpiente viajaban en grupos de 3 a 5 y normalmente miden alrededor de 3 metros de largo sus colmillos están llenos de veneno mortal y se mueven con gran agilidad debido a su dureza y su tendencia a atacar en números ellos también están clasificados como monstruos de rango B nuevamente Richard quiso ayudarlos pero Rudy lo detuvo otra vez él tenía un plan en mente el cual era esperar hasta el momento en que estén en verdadero peligro y mientras peor se pusieran las cosas antes de ayudarlos más profunda sería su gratitud pero en ese entonces lo peor había pasado el niño con apariencia de ave volaba a través del aire en dos pedazos solo se había necesitado un golpe él había fallado en esquivar el ataque del ejecutor y la espada del monstruo lo había cortado limpiamente a la mitad Rudy había calculado completamente mal la situación esos niños estaban en un terrible peligro desde un comienzo te lo dije gritó Richard con su voz llena de frustración y saltó hacia adelante para salvar a los otros dos niños mientras él y Eris peleaban con las anacondas Rudy se encargó de derrotar al ejecutor luego de derrotar a las anacondas Kurt le dio las gracias a Rudy aunque él se sentía terriblemente culpable por no haber actuado a tiempo y dejarse llevar por su estúpido ego Richard se acercó a Rudy y lo agarró de su ropa levantándolo con una sola mano y le echó la culpa de todo a él él estaba lleno de vergüenza y miseria y esto no era lo que quería por lo que se excusa diciendo que estaba haciendo lo mejor para los tres pero realmente no había nada que pudiera decir que cambie lo que había pasado Richard tenía toda la razón Eris normalmente hubiera defendido a Rudy pero ella no dijo absolutamente nada en esta ocasión no había ninguna excusa pero llamativamente el que intentó defenderlo fue Kurt diciendo que ellos no tenían ninguna obligación de ayudarlos y a pesar de que su amigo había muerto ellos habían asumido la responsabilidad de ser aventureros y de entrar en ese bosque sabiendo que era muy peligroso y a pesar de que Richard piense que debían protegerlos por ser niños él le dice que ellos son guerreros y debían ser considerados como tal estas palabras parecen haber llegado a Richard y suelta a Rudy pidiéndole disculpas luego de esto Kurt y su compañero cargaron el cuerpo de su amigo y se marcharon hacia la ciudad mientras fin del camino se adentraba nuevamente en el bosque y Rudy pensaba en lo que acababa de pasar Richard se dio cuenta que más adelante se estaba llevando una gran batalla y al llegar al lugar se encontraron con cuatro cadáveres y según él se trataba del grupo de los Super Blazers y que los dos restantes también estaban muertos pero eso no era lo más importante allí había una serpiente inmensa de al menos unos 10 metros de largo era una cobra de espalda roja un animal de rango A que no es común ver en este bosque y menos de un tamaño tan colosal las espaldas rojas aparentemente eran una variante más poderosa que las cobras de colmillo blanco y no solamente eran más grandes sino que también eran más ágiles sus escamas duras eran resistentes contra la magia de fuego y sus colmillos enormes estaban llenos de veneno letal en ese momento estaba ocupada comiendo a uno de los miembros de los Super Blazers y no parecía haberlos notado a ellos mientras tanto el grupo decidía si podían vencer a semejante monstruo el hecho de derrotarlo era igual a una buena recompensa pero el fracaso era la muerte y Rudy no quería poner a más nadie en peligro pero un aire de confianza aparece cuando Richard le dice que con él solo es más que suficiente para derrotar a esta bestia eso bastó para que entre los tres decidieran atacar tal y como solían hacerlo Rudy atacaría con magia desde la distancia mientras que Eris y Richard luchaban contra el monstruo de cerca Rudy es el primero en atacar lanza un cañón de piedra mucho más poderoso de lo habitual pero la cobra lo esquivó sin problema alguno y esto dejó perplejo a Rudeus rápidamente Richard y Eris fueron hacia el frente él dio un gran salto golpeando la cabeza de la serpiente la cobra se balanceó para evitar el ataque y luego trató de morderlo mientras tanto Eris balanceó con fuerza su espada hacia la cola el golpe conectó pero no logró hacerle ningún daño justo cuando la tensión de la serpiente se volvió hacia Eris ambos saltaron hacia atrás a una distancia segura y Rudy aprovechó para lanzar otro cañón de piedra pero la cobra de espalda roja esquivó su hechizo por segunda vez había afilado la punta del proyectil de piedra para incrementar su velocidad pero fue inútil la bala pasó justo al costado de la serpiente el ataque del grupo avanzó en olas Richard apuntaba de forma persistente hacia su cerebro y órganos vitales Eris corría para cortar su cola manteniendo la distraída y de vez en cuando Rudeus disparaba un hechizo potencialmente mortífero Richard y Rudy no estaban conectando ningún golpe certero pero con el paso del tiempo la serpiente se cansó y sus movimientos se hicieron cada vez más lentos y al final un cañón de piedra la golpeó atravesándola de lado a lado para cuando terminaron de despellejar el cuerpo el sol ya se había puesto al marcharse lo único que llevaron con ellos de la serpiente fueron sus grandes colmillos y la piel al llegar a la puerta del gremio se encontraron con Jalil para entregarle los objetos y reclamar la recompensa en esta ocasión había muchas cosas para cargar así que por primera vez entraron todos juntos en el momento en el que pusieron un pie adentro Nocopara no tardó en acercarse para acosarlos él enseguida notó la piel de la serpiente y le sorprendió mucho que Jalil y Vizquel hayan derrotado a un animal así y por más que Jalil intentó engañarlo con la historia que se inventaron de antemano diciendo que la serpiente había quedado debilitada luego de luchar con Blaze Nocopara seguía sospechando el grupo fin del camino quienes decían que estaban buscando mascotas dentro de la ciudad habían sido vistos salir de ella y Jalil y Vizquel quienes supuestamente estaban afuera habían sido vistos dentro su historia se había caído y por más que le expliquen que lo que hacían no era algo legalmente prohibido no era correcto y Nocopara estaba tramando algo por lo que Rudy le pregunta qué es lo que quiere era muy simple él solamente quería dinero para ser precisos dos monedas de hierro todos los meses dicho eso Rudy comprendió por qué Nocopara pasa todo el día en el gremio él observa a todo el mundo y cuando ve a alguien hacer algo sospechoso lo investiga y luego lo soborna al ver que estaba arrinconado Rudy intenta hacer una última jugada ya que si Nocopara hablaba ellos serían expulsados del gremio él dice aceptar su soborno pero primero pide cobrar la recompensa para poder pagarle Rudy Vizquel y Jalil se acercaron al mostrador y disolvieron el grupo cazadores de mascotas para que se unieran a fin del camino este paso podría ser o no importante pero no estaba de más ser precavido una vez hecho esto se acercaron a Nocopara de nuevo pero antes de entregar el dinero Rudy le pregunta si tiene alguna prueba de lo que habían hecho Nocopara rápidamente saca una copia del registro de las tareas que había hecho fin del camino y los invita a que lo sigan lugar por lugar ellos fueron para hablar con cada una de las personas con las que habían trabajado los cazadores de mascotas pero como siempre actuaron bajo el nombre de fin del camino no hubo ningún problema esto irritó mucho a Nocopara él intentó su última jugada tratando de demostrar que eran de otro grupo al pedir sus tarjetas pero se llevó una gran sorpresa al ver el nombre fin del camino en ellas de ser así toda su estrategia se caía en pedazos y ahora eran ellos los que podían denunciarlo pero las cosas se complicaron cuando llegaron al último lugar de la lista en la posada donde habían estado hospedándose salieron los sobrevivientes de los duros de la aldea Tokurau sin perder el tiempo Nocopara les pregunta si es cierto que fueron salvados por fin del camino en el bosque estaban perdidos si ellos afirmaban que fueron salvados por Rudius y los demás toda su historia se caería a pedazos por más que Rudy intentó hacerle gestos para que lo niegue afirmó con gran fuerza que Rudy Richard y Eris los habían salvado y que eran muy fuertes estaba todo perdido ellos estaban en las manos de Nocopara de ahora en adelante y por más que intentaran escapar él los reportaría y perderían su lugar en el gremio estaban obligados a trabajar de por vida para él entre todas las opciones estaba la de matarlo o también culpar de todo a Halil y a Vizquel diciendo que ellos los habían obligado a hacer estas tareas pero esto haría que Richard termine por completo de odiar a Rudy por traicionar a sus compañeros estaba arrinconado y no había otra opción lo único importante para él en este momento era mantener a salvo a Eris y regresarla a su hogar no importaba si tenía que traicionar a Richard a Halil o a quien sea él haría todo lo que tenga a su alcance al pensar en eso él puso su mente en blanco y comenzó a recitar en silencio el hechizo de nivel santo como un olimbo para inundar por completo la ciudad y en medio de la confusión huir con Eris pero entonces notó la mirada en el rostro de Nokopara se había puesto tan blanco como un papel y sus rodillas estaban temblando Richard acababa de tirarse una jarra de agua en la cabeza dejando fluir así el color azul teñido para que aparezca nuevamente el verde esmeralda mi nombre es Richard Superdia también conocido como fin del camino parece que mi identidad ha sido expuesta supongo que ahora tendré que matarlos a todos tras decir esto todos a su alrededor entraron en pánico y se acercó a Nokopara lo tomó del cuello y lo levantó en el aire con mucha facilidad amenazándolo de que no se atreva a revocar sus puestos como aventureros porque de lo contrario iba a ser asesinado se podía ver la gran desesperación del cara de caballo en su rostro afirmando que no lo iba a hacer luego Richard lo soltó apuntó su tridente hacia el frente y realizó un corte a través de la mejilla de Nokopara haciendo que se orinen sus pantalones y luego Richard huyó de la ciudad antes de que los guardias llegaran a él por más que Rudy intentó convencer a la gente de que él no era malo todos sin ningún motivo alguno pensaron que él había estado todo este tiempo usándolos para llevar a cabo algún plan malvado en la ciudad realmente la tarea de cambiar de parecer al mundo sobre los Super parecía imposible incluso Kurt y su amigo estaban aterrados a pesar de que antes habían sido salvados por él en el bosque de todas maneras Rudeus intenta hacerlos entrar en razón y le pide que por favor esparza por la ciudad el hecho de que Richard los había salvado y que es un buen tipo al menos si son agradecidos deberían hacerlo luego de esto Eris y Rudy fueron al gremio y removieron a Jalil y a Vizquel del grupo antes de salir de la ciudad compraron un reptil que puede ser usado como transporte ya que allí afuera podía ser de mucha utilidad luego de un breve tutorial de parte del comerciante acerca de cómo controlarlo lo cargaron con sus cosas y salieron de Ricarisu lo más importante ahora era encontrar a Richard una vez que estaban lo suficientemente alejados de la ciudad Rudy lanzó una bola de fuego al cielo para que estalle para que Richard sepan dónde están esperaron por un tiempo pero Richard no apareció así que comenzaron a gritar su nombre y luego de un rato finalmente apareció había una mirada de culpa en su rostro y pidió disculpas eso solo hacía que Rudy se sienta aún peor todo lo que había ocurrido fue su culpa por confiarse demasiado y pensar que podía salir de cualquier situación y por su culpa hizo que Richard no cambie nada su reputación o incluso había empeorado por todo esto es Rudy quien se disculpa con él pero Richard reconoce que él con sus errores intentó hacer lo mejor por ellos de pronto Richard sonrió y puso una mano gentilmente sobre su cabeza miró hacia donde estaba Eris y luego asintió para sí mismo ahora entiendo que simplemente estabas desesperado por proteger algo sin importar el precio hace poco vi eso en tus ojos cuando estabas preparado para hacer desaparecer la ciudad completa Rudius tú peleas para proteger algo y eso te convierte en un guerrero estas palabras tocaron una fibra sensible de Rudius Richard estaba decidido ahora más que nunca ayudarlos a volver y protegerlos sin importar si su reputación mejoraba pero Rudy no acepta que esto sea así no era justo por lo que le promete ayudarlo a él también al menos le debía eso por todo lo que él había hecho por ellos con una sonrisa incómoda Richard aceptó su ayuda asintiendo ligeramente por alguna razón en ese momento Rudy sintió que finalmente se había ganado su confianza cuando despertaron a la mañana siguiente Richard estaba completamente calvo y estaba usando una bandana de esta forma su pelo y la piedra en su frente estaban fuera de la vista de todos y podrían entrar en las ciudades sin ningún problema habían pasado tres días desde que dejaron la ciudad de Ricarisu y ese día antes de ir a dormir Rudy decide llamar a una reunión de grupo para aclarar ciertas cosas de antemano y evitar problemas cuando se presente una situación complicada y tomar decisiones como grupo como una medida de precaución Rudy quería que todos aseguren de comunicar sus pensamientos y consultar con los demás sus opiniones y obviamente él también debía hacerlo asimismo cuando alguien consulte algo o dé una idea los demás deberán evaluar todas las posibilidades y llegar en conjunto a la mejor conclusión posible y el que termine por tomar la decisión final será Rudy esto podría sonar como que él de todas maneras tomará las decisiones pero ya no será como antes ahora él primero compartirá sus pensamientos antes de actuar y los demás harán lo mismo por ahora eso estaba claro y solo restaba determinar una ruta hacia el reino de Asura en el lado oeste del continente central por supuesto alcanzar el continente central era más fácil decirlo que hacerlo no se podía cruzar directamente hacia allí desde el continente demoníaco ya que no había una ruta por mar que los conectara la gente del mar gobernaba los océanos de este mundo y todos los demás podían viajar solamente en algunas determinadas rutas la única opción que tenían era viajar hasta el puerto del viento la ciudad más al sur del continente demoníaco entonces su ruta estaba marcada primero debían recorrer todo el camino hasta la parte sur del continente y tomar un barco hacia Milis atravesarlo hacia la costa occidental y tomar otro barco desde allí hacia la costa oriental del continente central no era la única opción pero era la más segura de todas aunque era la más larga este viaje según Richard podría tomarles alrededor de seis meses a un ritmo constante aunque eso sonaba desalentador ellos no iban a estar siempre viajando sin descanso podrían parar unos días en las distintas ciudades y de paso harían dinero en caso de que haya sucursales del gremio de aventureros para poder comprar suministros para el viaje y también pueden esparcir la palabra acerca de fin del camino avanzaron de ciudad en ciudad mientras los meses pasaban un día Eris decidió aprender la lengua del dios demonio para poder comprender mejor y no depender de las traducciones de sus compañeros sin el diccionario que Roxy había hecho para Rudy no iba a ser fácil pero teniendo también la ayuda de Richard ella fue aprendiendo muy rápido mientras tanto Richard también les enseñó algunas cosas sobre cómo luchar aunque le fue mucho mejor a Eris que a Rudy durante el camino se cruzaron con diversos espadachines y guerreros que se aventuraron a este continente para perfeccionar su técnica y en varias ocasiones lucharon en modo pacífico contra Richard todos y cada uno de ellos creyeron en él cuando les afirmaba que se trataba de Richard Superdia narrándoles la verdadera historia de lo que había pasado con Laplace luego todos se sentían muy orgullosos de haber compartido unos minutos de pelea con él y esto definitivamente era muy bueno para su reputación durante todo ese tiempo continuaron avanzando hacia el sur nunca perdiendo de vista su objetivo mientras los meses pasaban habían pasado hasta ahora nueve meses desde que su viaje comenzó y lógicamente durante el camino muchos problemas se presentaron y en varias ocasiones la identidad de Richard fue descubierta pero nunca pasó nada grave Rudy en más de una ocasión intentó espiar a Eris mientras se bañaba pero Richard siempre intervenía para que esto no sucediera en otras palabras todos estos problemas eran bastante menores alrededor de un año había pasado desde que comenzaron su viaje en Ricarisu y sin que se den cuenta los tres se habían convertido en aventureros de rango A y por fin habían llegado a la ciudad del puerto del viento situada en el extremo sur del continente demoníaco muy bien amigos hasta acá llegamos por hoy y con este video damos por finalizado el resumen del volumen 3 de la novela ligera de Mushoku Tensei y espero que el video haya sido de su agrado y que hayan disfrutado escuchándolo antes de irme quería comentarles algo vamos a parar durante unos meses con los resúmenes ya que el anime volverá a partir del mes de julio y para no espoilear a los que quieren seguir el anime junto con nuestros videos decidimos hacerlo de esta manera de todas formas yo voy a seguir en el canal narrando algunos de los resúmenes de la novela ligera de Overlord junto a mi amigo Astros a quien de nuevo le doy las gracias por confiar en mi y ahora si no olviden que nos pueden dejar en los comentarios cualquier duda que tengan e intentaremos responderlas y si el video les gustó pueden dejarnos un buen like compartirlo para llegar a más personas y suscríbanse para estar al tanto de más videos como este me despido de todos y nos encontramos en otro video hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!